Sudáfrica ha acusado este jueves a Israel de cometer actos genocidas contra los palestinos en el marco del caso presentado ante la Corte Internacional de Justicia. Así lo ha explicado uno de los componentes del equipo legal sudafricano, subrayando también e indicando además que Israel tiene total conocimiento de la cantidad de víctimas civiles y pidiendo para rematar su defensa medidas provisionales para proteger los derechos de los palestinos. Los procedimientos ante la Corte Internacional de Justicia han arrancado este jueves en el Palacio de la Paz de la ciudad neerlandesa de Laia, con la exposición por parte de Sudáfrica, tras lo que Israel realizará su declaración durante la jornada del viernes.